Mircea Eliade decía que el tejido del ser humano, el tejido del hombre, es decir, aquello donde la vida nuestra se teje, en realidad el cañamazo de la vida del hombre, es la mitología. El hombre ha ido diciendo quién es el hombre a lo largo de los siglos y de la experiencia, con lo cual damos razón a Eva. Ahora, fíjense, vamos a ver qué es lo que nos revela, cuál es el sofondo del hombre, porque por encima lo vemos, el hombre es político, el hombre es filósofo, el hombre es creyente, el hombre no creyente, pero debajo de todo, ser creyente, ser filósofo, ser político, es una hebra, un hilo que se teje sobre, ¿sobre qué cañamazo? Bueno, pues el cañamazo sobre el cual tejemos es la mitología, pero curioso, la mitología es aquello que ha elaborado, digamos que es la secreción de la humanidad a lo largo de millones de años, y a lo largo de, fuera del paraíso, de sembrar y no recoger, de hacer un proyecto y topar con la oposición, de querer ser bueno y que salga mal, unas resistencias constantes, unas guerras, hambre, sudor y lágrimas, todo esto, a fuerza de miles y miles de años, ha dado un tejido al ser del hombre, somos esto, y este tejido se ha enunciado a través de las mitologías de las cuales he recogido unos hilos y a las cuales añado ahora otros hilos. Pero retengamos esta idea que para mí es impresionante y muy hermosa, fíjense, el hombre a lo largo de los siglos, y a través del esfuerzo de lágrimas y de alegrías, de sombras y de gozos, a través del esfuerzo de todo esto, ha elaborado una visión del hombre que llamamos mitología, mitología o visión del hombre, que no tendríamos, que el hombre no habría elaborado si no hubiese sido echado del paraíso, y si fuera del paraíso no hubiese encontrado siempre la dialéctica de proposición y oposición, de decir que sí, pero fuera es que no, de tener una buena idea y que afuera te la pisan. Si esto no hubiese sucedido, hoy no sabríamos quiénes somos, y no tendríamos las mitologías que nos lo contaran. Eva tenía razón. Es decir, que para saber quién es el hombre, que es una vocación de divinidad, no nos queda más remedio que seguirle a lo largo de las huellas de todo su vivir. ¿Ves cómo se puede ser Dios en un instante? Y además acabo de decir, hay que seguir al hombre por todas sus huellas a lo largo de todo su vivir, por donde pasó durante siglos. Es decir, hay que ser trashumantes y no sedentarios. Fíjense lo que estamos recogiendo ya. Si el hombre no hubiese tenido desgracias fuera del paraíso, hoy no sería el que es, sería más pobre. Segundo, y la única forma de seguir el corazón del hombre es seguir sus pisadas a lo largo de la geografía de toda la historia. Es decir, para conocer al hombre hay que ver lo que él ha elaborado, y esta elaboración se hace siguiéndolo, es decir, trashumando tras sus huellas. Los sedentarios nunca sabrán quién es el hombre. Está claro, por tanto, que cuando una persona dice, yo ya he hecho mi carrera, ya estoy sereno, o un cristiano que dice, yo ya me sé mi catecismo, me he confirmado, ya que no me moleste más, este hombre se hace sedentario. Como los sedentarios no gustan a Dios, está claro que estos ni pueden estudiar teología. Y yo me temo que el mundo está lleno de cristianos gordos, rechonchos, con graneros llenos, ya lo saben todo. Estos no son cristianos porque no son ni hombres. Y para ser cristiano hay que ser hombre. Así de serio es el tema. Bueno, pues ahora vamos a ver. A lo largo de los siglos, este hombre, con los datos del paraíso, que ya tenemos explicado, pongo las ideas para que no las perdamos de vista, a partir del paraíso salen fuera del paraíso, lo humano, Adán y Eva no son dos personas, son lo humano, la raza humana, el primer clan humano, la tribu humana, lo que queramos llamar, salen del paraíso y esta salida que hacen ellos del paraíso se bifurca en dos formas, Caín, lo sedentario, y Abel, lo trashumante. Y dice Dios, o dice la Escritura, que Dios se complace en este, en el trashumante, en el nómada. Digamos, por tanto, que lo humano, después del paraíso se bifurca en dos vertientes, pero una es un camino que no pasa, aquella, esta no pasa. Ah, pues solamente hay una forma humana de ser humano, sí, señor, la de Abel. Una sola. Donde veas un hombre parado, no hay hombre. Así de claro, así de claro. Donde un hombre camina, la historia está en camino. Y como lo cristiano es justamente la entraña del hombre, esto ya lo veremos más adelante, aquí lo que tenemos que decir, aunque fuera posible, que no lo es, pero sí se entiende, ¿verdad? Aunque fuera posible que Dios se asentara en un hombre parado, este Dios no fructificaría, sería estéril. Porque Dios, en un hombre parado, no da fruto. Y aunque fuera posible que Dios estuviera ausente de un hombre que camina, Dios está presente en el hombre que camina. Porque caminar es siempre tener a Dios dentro. Vamos a ver el ejemplo de, después de Abel, espero que la mitología que ya sabemos no nos lleve al error de tomar al pie de la letra las palabras que estamos usando. Que seamos nómadas no significa que tenemos la tienda puesta, así que vamos corriendo por ahí. Ser nómadas se interioriza. Es una forma descriptiva, digamos exterior, de describir el interior. Nómadas significa que tú, por mucho que camines, sabes que has de caminar más. Es decir, que sabes que tu ser es caminar. Eva quiso estar sentada, y se equivocó, apuntando a Dios. En eso no se equivocó, en qué apuntaba Dios. Estar sentada, sí. Apuntar a Dios es caminar. Eso es lo fundamental. Por tanto, si un día en tu vida se produce una situación como la que Cristo describe en el Evangelio, el hombre rico que tuvo una gran cosecha, y cuando vio la cosecha ya a punto de cegar, dijo, si esto no me cabe en los graneros, debía ser un gran agricultor, no me cabe en mis graneros. ¿Y qué voy a hacer ahora? Ah, pues los tendré que ampliar. Y amplió los graneros, recogió toda la cosecha, llenó todos los graneros. Cuando vio todos llenos, pensó, como era un hombre que pensaba, un buen economista, se dijo, anda, pues esto me basta para vivir y para mis hijos. Alma mía, come, bebe, duerme. Esto es sentarse, este se sienta a más de 80 kilos. Come, bebe, duerme, porque ya tienes la vida asegurada. ¿Lo ves? Y Jesús, que es terrible, no lo parece, pero lo ves, ya se metió por el fondo y dice, pobrecito, esta noche te pedirán cuentas, es decir, esta noche te vas a morir. El que tiene los graneros llenos es hombre muerto. ¿Lo ves? Este se quería sentar con graneros, ya no tengo nada que hacer. Como cuando nos jubilan, ahora ya está. Bueno, pues los jubilados de 90 años que se sientan han perdido a Dios de vista. Y los de 400 años también, y los de 900 como Matusalén también, si se sientan, han perdido a Dios de vista. Lo humano es caminar siempre. En el momento de morir, todavía caminamos. Tanto caminamos, desde el último paso, es para la eternidad, que es donde las fronteras son infinitas. Así es el hombre. Si no, querría decir que el hombre no tiene para qué caminar más que hasta que no encuentra una frontera que le vaya bien. Yo camino, 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 y llego hasta el Japón. Cuando estoy en el Japón, digo, anda, esto me gusta, y me siento. Esto señala que mi meta es el Japón. Bueno, pues justamente lo que estamos diciendo nos dice, no hay metas. No hay metas. Nunca encontrarás en la vida una meta en la cual te puedas instalar. Nunca. Por mucho que te agrade, cuando estés en el Japón tendrás que emprender la vuelta al revés por debajo, y volver a venir hasta acá. Y cuando estés aquí seguirás hacia el Japón otra vez. Y así interminablemente. Porque el hombre es tan grande, que nunca en la tierra, ni en las esferas de arriba, encontrará una meta que le baste. Y si le basta, es que se ha destruido a sí mismo, claro. Como yo tengo más pozo que agua hay, el día que yo diga me han llenado el pozo, es que he levantado el pozo por debajo, porque no es verdad. No hay agua. No es posible que te digan nunca, siendo verdad, que el pozo tuyo está lleno de agua. No es posible. Hay más pozo que agua. Por tanto, si un día sientes que el pozo está lleno, algo ha fallado. El pozo se ha acortado, o te han engañado. Agua no hay suficiente. ¿Ves? Entonces se trata de caminar siempre. Decía que por esta línea, retengamos esto, las dos posturas se enuncian después del paraíso para decirnos que una no pasa. Y no solamente no pasa, sino que esta, cuando te sientas a gozar del patrimonio, esta invade lo humano y hace mal al hombre. Es decir, estar sentado es matador de hombres. Caminar es siempre promovedor del hombre. A partir de la línea de Abel, nacen los grandes patriarcas que son los trashumantes, entre ellos Abraham. Y ahora vamos a ver lo que nos cuenta nuestro padre Abraham. Gracias. Gracias. Gracias.